Desde hace 22 años, Armando Romero López se dedica a la orfebrería, a trabajar la plata y los minerales. Inició con la inquietud de emprender su negocio, por lo que tomó cursos y con el tiempo hubo personas que le fueron enseñando las diferentes técnicas. En la Casa de la Cultura, de platería, con el maestro Sebastián, pero creo que él ya se jubiló, al parecer está su hijo, y con él aprendí, por ejemplo, a hacer fundición de plata, aleaciones de los metales, aleaciones para plata, para oro. Romero López realiza aretes, collares, anillos y una gran variedad de artículos de diferentes metales con piedras como el cuarzo o el jade, que tiene que ver con la cuestión prehispánica. A veces la gente, pues por desconocimiento o porque en otros lados es así, regatean mucho, y a veces aquí lo que hacemos es explicarle los procesos, por ejemplo, del barro. Poco a poco que la gente lo vaya valorando un poco más y que pues no regate tanto, ¿no? Se trata de piezas de dos artesanos de Comala y uno del municipio de Colima. Son réplicas de piezas de barro prehispánicas, pintura estilo rangeliano, textiles, encuadernación artesanal, café y los accesorios propios. La cuestión es ayudar a los artesanos a que se impulsen y que no pierdan como la iniciativa, porque a veces al principio es muy difícil empezar por las ventas, ¿no? Porque a veces vas empezando y las ventas no son como a veces uno quisiera. Karina Solano, Meganoticias.